Este es un mensaje de agradecimiento a vosotros, a los agricultores, a los ganaderos, a los pescadores. Siempre sois imprescindibles, pero ahora más que nunca, porque tenemos la garantía de que cuando llegamos al supermercado, al mercado, a la pequeña tienda de nuestro barrio, siempre estará el producto ahí, fresco. Gracias a vosotros y a todos los que participáis en esta cadena agroalimentaria. Siempre sois y existen imprescindibles, pero ahora más que nunca, porque alimentáis nuestra vida.